Puerto Rico, Isla del Encanto, Nueva York, la Gran Manzana, ambas tierras de gigantes. Décadas de historia unen estas dos culturas. Pero eso acabó. En el fútbol solo hay rivales. El sábado 20 de agosto vamos a demostrar que David, en su casa, puede derrotar a cualquier goleado. Acompáñanos al Lubriel y dejemos nuestra marca en la NYC. Gracias por ver el video.